La inquietud de un grupo de profesionales de los más diversos ámbitos motivados por un periodista talquino dio como resultado esta iniciativa. Aportaron sus ganas de ayudar y dan forma a la primera panadería solidaria en la capital maulina. Actualmente son entre 15 y 18 los voluntarios que están trabajando. Hay que señalar que hasta ahora todo lo que hacemos se trabaja solamente en base a voluntariado. Hay gente que ha conocido a través de campañas de redes sociales o a través de contactos con nuestros propios amigos. Han llegado a trabajar. Panaderos, maestros de panadería sin trabajo han llegado a trabajar a este lugar. Y también muchos voluntarios sin conocimiento han querido sumarse. Y todo lo que hemos conseguido ha sido solo en base a donaciones. Ya cumplieron un mes desde que comenzaron con esta acción. 700 panes amasados fueron hechos durante el primer día, pero ya van en las 4.000 unidades. Gracias a los aportes privados y también del municipio local. Esta panadería comienza a las 9 de la mañana. Les facilitaron las dependencias de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos en 2 Oriente entre 3 y 4 Sur. Desde aquí la ayuda es coordinada y entregada. 11 y media a 12 ya se empieza a entregar el pan presencialmente a la gente. Y aproximadamente 12 o un cuarto, 12 y media comienzan a llegar también de diversas ollas comunes a retirar la porción que nosotros tenemos destinada a cada uno. Por ejemplo, a Villa Francia le entregamos 300 panes los días que ellos hacen una olla común, que son lunes, miércoles y viernes. Pero esa no es la única olla común que depende de la generosidad de esta panadería. Muchas están distribuidas en varios sectores de Talca y Maule. En el caso de la Carlos González, hay un grupo de vecinas que está haciendo olla común todos los días y también le entregan 11 a sus vecinos. Entonces nosotros cada tarde, pensando en la 11, le entregamos 250 panes para que le puedan entregar y dar la 11 a los vecinos que no tienen cómo tomar 11 con sus recursos. Y así también en otros tallos comunes, en la Padre Hurtado, en la Don Gonzalo, repartimos algunos lugares como Wilquilemu, Doña Consuelo. En algún momento entregamos en el sector de Porvenir también, que afortunadamente las familias ya nos dijeron que estaban mejor económicamente, varios que no tenían trabajo ya tienen. Entonces eso lo estamos redirigiendo a otro lugar, más lo que se retira acá. Una experiencia que llena el alma de los que afanosamente ponen las manos en la masa por quienes necesitan llevar el pan a sus hogares. Vengo todos los días, de lunes a sábado. El domingo no vengo porque me dan libre, obligado. O si no, también vengo porque yo me siento bien al venir por acá todos los días. Me siento, no sé, una persona distinta en todo sentido. Porque ven que hay gente, abuelitos, adultos mayores, familias, mamás que vienen con niños, que van a poder tener pan en su mesa, algo que para muchos es tan cotidiano, pero que debido a esta pandemia para ellos se hace completamente difícil. Hay gente que llega y nos dice, gracias a ustedes tengo pan para mi hijo y estuve una semana, diez días sin poder comprarles pan porque no tenía para eso. Una experiencia digna de imitar y que refleja el espíritu altruista en tiempos de la pandemia por el coronavirus que ha dejado serias consecuencias económicas y sociales en la comunidad. Si usted necesita pan, no dude en acercarse a este recinto comunitario en 2 Oriente entre 3 y 4 Sur a Pasos del Centro de Talca y si tiene como colaborar, ya sea con harina, levadura o sus ganas, este aporte será bien recibido.